Hermanos de iglesia, que dicen que todos los géneros musicales, y también el concepto, todos los géneros musicales, se puede a la barra de tomando la música a través de los antiguos. Pero es importante, no es la música, sino el concepto. Sí, por eso nosotros estamos hoy como estamos. Miren, cuando yo era muchacho, en la Iglesia de La Paz, nosotros teníamos una agrupación de damas, sólo éramos adolescentes toditos, y yo tocaba el piano, y había un guitarrista brutal de Chalas, un tipo fuera de serie, sí, un tipo, wow. Entonces teníamos Rafael Méndez, habían dos o tres de los tipos que uno todavía, bueno, Méndez desafortunadamente murió, pero gente que uno respeta muchísimo. Y resulta que nos invitan a la Iglesia de Barahona, la central de Barahona, y arrancamos para allá, para tener el fin de semana, todo, desde Sociedades Jóvenes, Culto Divino, todo, 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 hasta el sábado de la noche terminar con una, ¿cómo se llama?, cuando uno va cantándole a la gente, ¿cenanata? Cuando llegamos, estamos montando todo, y habíamos llevado a un baterista, y entonces el primer anciano, como buen primer anciano, estaba sentado ahí en primera fila, y me dice a mí que cuando ve que se está armando la batería, que no se podía tocar, ah, bueno, pues no hay ninguna actividad en el resto del fin de semana, no, pero que tú no puedes. Si la batería no está, nosotros no vamos a tener ninguna de las actividades, esa era una, quizás, actitud de choque, para que él entendiera la inquietud suya. Yo le dije, mira, vamos a negociarlo. No vamos a hacer, tú te quedas ahí sentado, nosotros vamos a ejecutar una de las piezas que se van a utilizar de acompañamiento hoy, en la noche, y si te parece que está mal, pues entonces quitamos la batería. Pues sí, trato hecho. Se tocó con la batería, y le dije, no, pero no suena mal. No, no suena mal. Realmente es un piano electrónico, pero el piano, que no lo dijeron ahorita, es un instrumento de percusión, porque usted con la tecla golpea un martillito, que es el que golpea las cuerdas. Así que no podemos satanizar las cosas. En el culto, en el santuario, habían instrumentos de percusión, que mostraban el inicio y el final de una estrofa, para que ustedes, los que están cantando y los que están ejecutando aquí adelante, como que lucieran coordinados. Así que Salmo 150, no se escribió al azar, o es efímera su validez, sino que nosotros entendemos que las cosas se hacen decentemente y con orden. Para los músicos, acá es fácil entender lo que es la síncopa. Los compases tienen tiempos fuertes y tiempos débiles. En donde yo ponga el acento, eso varía tanto hasta que puede ser rap, para ponerlo algo simple. Entonces, ¿alguien está levantando la mano? ¿En qué sentido? Yo pienso que la transculturización es un problema, porque, por ejemplo, si nos mudamos de aquí para Estados Unidos, nosotros vemos que en Estados Unidos el himno nacional es una música de cabaret en Londres, y el que lo ejecuta iniciando los partidos de cualquier liga, lo hace como le daba gana. Y todo va, todo muy bien. Ahora, nosotros el himno nacional lo tratamos con más solenidad, es como está ahí. Pero ustedes se imaginan a unos adoradores adventistas blancos en Estados Unidos adorando mi Dios me ama en un ritmo de merengue. No me lo imagino. Gracias. Hace mucho tiempo que la iglesia se está debatiendo este tema relacionado relacionado con la transculturización de la música. Incluso desde el mundo comenzaron los erites y singles que comenzaron a hacer, se abrió una brecha y comenzó a crecer al nivel que ya no la podemos controlar, entre comillas. Me parece que sí. Lo primero es que la oración todo lo puede, eso en primer lugar. creer en Dios y confiar en Dios en que Dios puede resolver las cosas. Lo que usted presenta es uno A con respecto a nuestra educación con relación a la música, a la forma, al orden de la música. Muy bien. en una ocasión, hace mucho tiempo, en la iglesia central de Gasco, no, aquí en la Asociación Central Dominicana, se hizo también otra especie de reunión, ensayos y se mencionaba el asunto. Yo escuché a un señor, uno de los muchachos, defensores de la tradición de la iglesia, que mencionaba una frase muy interesante, me pareció que refirió al espíritu pero decía no recuerdo, no le puedo hacer ninguna cita porque no recuerdo, pero decía que las cosas de Dios evolucionan pero no se corrompen, uno. Segundo, en vista de que ya se han corrompido, que lo hemos visto, lo estamos sufriendo, yo no voy a conciertos adventistas, lamentablemente no me inviten a conciertos, no voy a conciertos adventistas, de ahora, los de ahora, lamentablemente. Hace mucho tiempo yo comencé tocandole la guitarra a José Gómez, anduvimos muchos pueblos, muchos campos tocando guitarra y hasta que él cogió sus pistas contemporáneas, pues yo abandoné, entré en un bajo perfil, muy bajo, y me quedé así. A mí me parece que el problema consiste en la permisividad. Nuestros dirigentes han permitido que se filtre ese tipo de música, ¿me entiendes? La corrección debe comenzar por papá. Sí. Ok, miren lo que hay. Si nosotros tomamos la música desde el punto de vista de lo que la Biblia nos enseña, me gustaría quizás ponerlo en perspectiva. Yo vengo a la iglesia un sábado a nutrirme espiritualmente. Cuando yo voy a mi casa a almorzar, yo no como solo carbohidratos o solo proteínas o solo grasas, sino que yo lo que trato es de que sea presentable, que me agrade al paladar y que esté balanceado o no. Eso es lo que todos nosotros hacemos. Entonces, si nosotros venimos acá a adorar en sábado, nosotros hablamos del segundo servicio, que es el culto más relevante de la liturgia adventista, en la Biblia, y eso quizás sea un poquito controversial, yo nunca escuché de un concierto, nunca escuché de un concierto, porque la música es parte del engranaje para yo alimentarme espiritualmente, pero no sustituye al estudio y la discusión de la palabra de Dios. Yo no creo ser tan radical de no ir a un concierto, pero recuerden, desde el principio se lo dije, hay opiniones personales, aquí hay un así dice Jehová, ayer yo estaba predicando acerca de Hebreo Jonsi y le decía que la fe, una de las facetas es la obediencia a un así dice Jehová, estamos, entonces, cuando hay un así dice Jehová, mis opiniones personales salen sobrando, mis opiniones culturales o temporales salen sobrando, entonces, lo que debemos tener claro es que la música no es un sustituto, es un aderezo para prepararnos para poder adorar a Dios, por eso la música especial usualmente está antes del sermón para que si se escogió correctamente la música que nos van a servir haga que mi corazón sea un terreno fértil que cuando la palabra caiga ahí entonces pueda rendir fruto. Muchas gracias, no hay mucho tiempo. Realmente, sé que hay muchas personas que tienen preguntas pero por razones de tiempo y ustedes y ustedes mismos si se lo extendemos puede hacer que se marchen antes de que se termine el programa pero primero debemos agotar lo que tenemos pautado para el día de hoy y luego entonces vamos a ver cómo abrimos una brecha más adelante Nathalie para ver para preguntas y respuestas damos las gracias al hermano Roberto del Villar por tan interesante presentación de verdad que es el momento de aplicar lo que el hermano dijo así que vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno número 75 grande y con nuestro entendimiento adoremos a Dios a través de estas alabanzas gracias grande es el grande es el Señor es el donde le pido solo grande es el mal en su miedo a su amor y a su no está su amor grande llor y gloria y gloria y así le pido Señor grande es el ¡Gracias! 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 Pues bien, si quieren pueden sentarse, y vamos a tener por último el libro 143. Pero también, a pesar de que se van a sentar, van a cantar a sí mismos con ese número. honra y gloria de Dios digno es esa perna de valor Eres la rosa de salón Eres mi salvador Eres la rosa de poder De manantia para mi ser Contigo vencer Mi son Mi Señor Dima Eres tu Cristo Mi Señor Dima 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando vamos a comer empezamos con la entrada No, pero yo creo que nos han dado plato fuerte desde el principio No, te estoy dando un ejemplo, pero todo ha sido plato fuerte Claro que sí, hoy han servido plato fuerte desde el inicio Ah bueno, ok, perfecto Pues vamos a recibir este último seminario a nuestro hermano Edwin Disla Pero hay algo importante antes de anunciarlo a él Hay una hermana que me hizo señas que no podía bien cantar Porque tenía la garganta un poco reseca Bueno, pues vamos a recompensar esa parte al final ¿Al final? Hermana, no la voy a mirar, voy a mirar para arriba Ya está listo, hermano Para que la mano no me sienta Al final tenemos eso listo, hermana Una frigeria para todos Ah, ok, perfecto Ya la hermana y yo estamos preparadas para eso Prepárate, prepárate, ya tienes tu recompensa No, perfecto, perfecto Pues vamos a dar paso a nuestro hermano Edwin Disla Con el siguiente seminario Antes de mis hermanos Como habíamos dicho ahorita De los proyectos que tenemos A un proyecto muy especial que tenemos Con nuestro hermano Edwin Disla Quien es director adjunto del Coro Nacional Director del Coro Adventista Metropolitano En la CD Y el Coro Masculino Orión Y también es cirujano oftalmólogo La Asociación del Soleste A través de la Escuela de Música Quiere brindarle a los directores de canto Un año de formación La administración actual Va a aportar la mayor parte De lo que va a costar El año de formación para ustedes El proyecto hermanos Es formar un equipo fuerte No quiero entrar en tantos detalles Le voy a permitir a él hablar de todo Pero al final En conjunto Con otras asociaciones Queremos formar el Coro Nacional Adventista de la República Dominicana Todos vamos a hablar para que eso sea una realidad Ya a través del hermano Tenemos también a la Orquesta Nacional del País Ya disponible para tocar con nosotros Más adelante ¿Cuántos van a hablar para ese proyecto? Hay más Pero el tiempo no da El hermano Edwin Disla con nosotros Bienvenido mi hermano Y gracias por haber aceptado nuestra invitación Muy buenas tardes Amigos, hermanos, compañeros Tenía mis notas en el celular Y no sé dónde las boté Pero bueno, el señor nos guiará Es un gozo, un privilegio, un placer Poder compartir con ustedes Aquí Cuando hicieron la pregunta De quiénes son directores de canto Directores de música de sus iglesias Yo iba saliendo Y me volteé para ver Y vi que la mayoría Entonces Miren Estoy batallando un asunto De una Una laringitis Una sinusitis Los que me conocen previamente Saben que yo no hablo así de grave Pero hoy andamos en voz de baja Hay tantas cosas Que uno Debe aprender Y alabamos a Dios Estoy muy entusiasmado Porque la La asociación del sureste Está valorando Le está Dando el sitial Que tiene la música O debe tener la música En nuestra iglesia Contextos como el que el pastor Leyó No se preguntan Pero Donde es que hemos estado Pero gloria a Dios Que todo esto está saliendo A luz Y Oigan una cosa La Biblia No Hace referencia En el contexto De los redimidos A solistas Ni agrupaciones Ni agrupaciones Ni agrupaciones Ni cuartetos Ni dúos Siempre que hay una experiencia De victoria O de manifestación Del poder de Dios Es una masa coral Es un coro Cuando salieron de Egipto Que cruzaron el Mar Rojo Miriam María Lideró Un coro La experiencia De los redimidos La gran multitud Saliendo Del Egipto Espiritual En el cual Nos encontramos Cantaremos El cántico De Moisés y del Cordero Amén El hermano Galvez Mencionó Un proyecto Este es un proyecto Que un servidor Inició A partir del 2013 En la Asociación Central Dominicana Se diseñó Se conformó Con la idea De que En cada asociación Se establezca Un coro De adultos Entre 40 Y 80 voces Son 6 campos Imaginemos 6 por 4 Son 24 240 voces 6 por 80 Son 48 480 Imaginemos Una actividad Misionera Donde Esos 6 coros Se puedan juntar Por ejemplo En el Distrito Nacional En la Plaza de España Semana Santa Navidad Y la Iglesia Adventista Del Séptimo Día Nacional Lleva un regalo A la comunidad Un mensaje Del sacrificio De Cristo Jesús Y el Evangelio Y el Evangelio Eterno En ese tiempo Donde la comunidad Está más receptiva También Navidad Nuestra Iglesia Podría estar haciendo Ese proyecto Compartiendo El mensaje De salvación A la comunidad Hay personas Hay personas Que van a asistir A la Plaza de España Pero no van a venir A una campaña evangelística Necesariamente Me acuerdo Que una iglesia Que se estaba construyendo En el país Yo insistí No era miembro De esa iglesia Entonces no podía Tener un rol activo A mi compañero Le decía Dile al pastor Que tengan en cuenta Que cuando diseñen La plataforma Puedan crear un espacio Para que pueda haber Un coro Y que se pueda Incorporar una orquesta Porque muy probablemente Muchas de las personas De esa comunidad Podrían ser invitados A un programa De música Buena Música Edificadora Mucho Claro La obra La hace el Espíritu Santo Estamos claros Con eso Pero esas personas Podrían ir más fácil A un concierto De Navidad Que a una campaña evangelística Pero nada Son cosas De mis sueños Entonces establecimos El Coro del Bendito Metropolitano Y se está comenzando Se están comenzando A dar los pasos Ya para expandir De la ACD Venimos aquí Al sudeste El programa Inicialmente Lo diseñamos Para todo el que quisiera Los que estuvieran interesados Lo hemos reenfocado Y lo vamos a dirigir A los directores De canto De todas Las asociaciones ¿En qué Consistirá? Le vamos a enseñar A leer Música ¿Por qué A Dios El Padre Celestial Se canta De la forma que se canta? Con la longitud Que llevan las sílabas Y Y cómo se marca Y cómo se marca Todo eso A leer Lectura musical ¿Dónde está Tu instrumento De No, no La flauta dulce Aprenderemos Aprenderemos Lectura musical Por medio De la flauta Dulce Con nuestro Hignario Aprenderemos A tocar Los himnos Con la flauta Dulce Podremos Aprendernos Hignos nuevos Y enseñarle A otros También Recibirán Entrenamiento Vocal Tendremos Recursos Como Lorenz Alcedo Y otros Un servidor Podrá Contribuir En parte de eso Claro Mi 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 Exposición No No estaba Enfocada En comenzar Con este tema Pero Arrancamos Con esto Si los Directores De canto De nuestras Iglesias Estamos Preparados La experiencia En la Adoración Puede ser Más Agradable Más Potente Más Poderosa Porque Tendremos Líderes Musicales Que estarán Cantando Con el Espíritu Y el Entendimiento Muy bien Vamos a dejar El Coro Bendita Metropolitano Ese programa Que después Recibirá Más detalles Y todo Lo que hay que Hacer Cuántos De ustedes Tienen Conocimiento De lectura Musical Muy bien Aproximadamente Un 10% Cuando Cantamos Vemos La partitura Vemos El Inario Si sabemos Lo que es Una clave De sol Es como Una S El Pentagrama Ustedes Sabían Que el Cuerpo Tiene Pentagramas ¿Dónde Se encuentra Un pentagrama Del cuerpo? La mano Cinco Líneas Y cuatro Espacios Clave De sol Imaginemosla Mi Sol Si Re Fa Fa La Do Mi Clave De fa Sol Si Re Fa La La Do Mi Sol Ya tienen La primera Lección Clave De sol Y Clave De fa Guárrenlo Ahí Usted puede Decidir Si usted quiere La clave De sol En la mano Izquierda O en la derecha Ya eso De preferencia Ok Muy bien Los signos La música Tiene unos Numeritos Tiene un Quebrado Ahí Cuatro Sobre Cuatro Tres Sobre Cuatro Seis Sobre Ocho Nueve Sobre Ocho Eso Lo que nos Dice Es El Número De Arriba El Numerador Cuantos Tiempos Hay En un Compás El Compás Se Demarca Entre Dos Líneas Verticales Cuatro Cuartos Cuatro Tiempos El Denominador El Número Inferior Nos Dice Que Figura Recibe Un Tiempo El Cuatro Significa La Figura Que Es Un Cuarto Del Valor De La Redonda Me Gusto En Inglés Más Porque En Inglés A La Negra Que Es La Que Recibe Un Cuarto De La Redonda Le Llaman Quarter Note Quarter La Nota Del Cuarto Eighth Note La Corchea La Nota Que Es Un Octavo En Inglés Me Gusta Más Por Eso Pero No 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 La sección Ustedes Solamente Va a Escuchar A Sentarse Y Absorber No No Vamos Nos Vamos a Parar Todos De Pie Hay compases Simples Y Compuestos Los Básicos Simples Son Cuatro Cuartos Tres Cuartos Y Dos Cuartos Los Básicos Compuestos Son Seis Octavos Nueve Octavos Y Doce Octavos Muy Bien El compás Cuatro Cuarto Se marca De la Siguiente Forma Observe Un Dos Tres Cuatro Uno Es hacia Abajo Hacia abajo Uno Todos Uno El dos Hacia Adentro Dos El tres Hacia Afuera Y el cuatro Hacia arriba Observe Observen Observen Miren Observen No hagan Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Hagamos Un Dos Tres Cuatro Abajo Adentro Afuera Arriba Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Muy Muy bien Vi Algunos Que Tenía Estaban Teniendo Un poquito De Dificultad Con Cuando Debía Caer El Pulso No Y Es Es Bueno Es Bueno Que Ocurriera Porque Así Hablamos De Eso Hermanos Mire Muchos De Nuestros Directores De Canto Andan Dando Manotazos ¿Y por qué No rey Me parece Que Verdad Hagamos Lo Siguiente Un Dos Tres 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 Conmigo Tres 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 Conmigo Un Dos Tres 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 Excelente Ahí lo que Practicamos Fue La constancia Del pulso Pam 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 Fíjense Que Cada pulso Tiene Un rebote Y ese rebote Determina Cuán rápido Llega el punto De donde va el tiempo Un Dos Tres Cuatro Si yo obvio El rebote Entonces pasa lo siguiente Un Dos Tres Cuatro Un No Un Dos Tres Todos Y Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Adentro Afuera Arriba Abajo Adentro Afuera Arriba Muy bien El dos cuartos Es Fácil Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Dos Un Dos Muy bien Esos son los básicos Dos básicos De Los compases simples El seis octavo Es compuesto De seis Corcheas Pam 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 Pim 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 Al Amarle Fiel salvador Compasivo Pero no hacemos Arriba No Se hace Como el dos cuartos Un Tan 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 Pam 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 Muy bien Lo mismo que Si algo es Nueve octavos Un Tan 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 Como el tres cuartos Muy bien Tomen así Hacer un último intento De conseguir Estas notas ¿Por qué? Women Gracias. Nada. En referencia a lo que tiene que ver con el espíritu y el entendimiento, esos compases que marcamos, no se marcan todos con el mismo énfasis. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. El uno es el más fuerte. Un, dos, el dos, el segundo y el cuarto son los débiles. Los más fuertes son el primero y el tercero. Pero el tercero es menos fuerte que el primero. La fisiología corporal fluye de esa forma. Tum, 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 tum. Cuando las músicas nos alteran ese énfasis, un, pa, un, pa, un, pa, un, pa. Se ha tomado otro carácter la canción. Si al himno le ponemos eso, se transforma. Entonces, cuando cantamos y decimos, sol mayor, sol mayor, mayor. A Dios, el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor. No suena así en un gran número de nuestras congregaciones. Me atrevería a decir en la mayoría de las congregaciones. Se canta la dosología de esa forma. Pero cantando con el entendimiento, resaltaría que nosotros como directores de cantos debemos ponerle énfasis a las sílabas importantes. A Dios, el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor. Pongan eso en paréntesis. Es el número 20, creo. Número 20. 20. Vamos a cantarlo. Vamos a cantarlo. Dos, tres. Un momento. Pero yo los estoy dirigiendo. Ustedes deben ir conmigo. Esas son las cosas que queremos erradicar de nuestras congregaciones. Porque si usted está dirigiendo el servicio del canto, es para que la congregación le siga. La congregación no hace lo que ellos quieren. Dos, tres. Adiós. No los sigas a ellos. Sígueme a mí. Ustedes me tenían un complot aquí, ¿eh? Sígueme. De paso, el movimiento, el pulso de la mano debe ir a la velocidad que va al himno. Que dice cuánto tiempo dura la negra. Adiós el Padre. ¿Otra vez? Adiós el Padre. Me gustó. Ok, ya calentamos los motores. Vamos a cantar. Dos, tres. Adiós el Padre celestial. Adiós el Padre celestial. Adiós el Padre del 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 Pad mucha energía mucha energía mucho gozo ahora vamos a llevar eso a otro nivel eso que acaban de hacer conscientemente vamos a enfatizar a Dios el Padre celestial hoy yo ando con la voz un poco pero al Hijo nuestro Redentor al Eterno Consolador ok, los acentos nos deman un, dos y a Dios el Padre celestial al Hijo nuestro Redentor al Eterno al Eterno Consolador Obrinos Obrinos todos ¿Y quién es que ha dicho por ahí que los signos son aburridos? equivocado si no los cantamos con el espíritu de entendimiento es más alegre una procesión fúnebre pero cuando cantamos con el espíritu y el entendimiento todo cambia vamos a llevarlo a otro nivel ¿cómo? pueden haber otros niveles capitalizando capitalizando lo que les enseñó Lorenz los sonidos en física usualmente se producen en una columna de aire se produce por lo general los instrumentos de viento flauta dulce es un tubo alguien dijo mencionó de que en qué frontería fue que consiguieron todo ese tubo es un tubo los órganos de tubo en las catedrales son tubos nuestra laringe y tráquea es un tubo entonces si yo quiero amplificar la emisión del sonido de ese tubo yo no puedo Lorenz le ha mencionado que hay que abrir la boca que hay que abrir la garganta el paladar blando sube la lengua se relaja dentro de la arcada en tarea inferior digan todos hay algunos que están haciendo y no es es ok muy bien observen lo siguiente pero las manos frente a la cara usted siente una brisita un airecito muy bien vamos a hacer eso diciendo a perfecto ahora vamos a formar la boca así observen la primera y la segunda la primera sí escuchen escuchen los de verdad unido todos hagamos a primera así todos ahora más más play el acorde de sol mayor vamos a cantar la francesita adiós el padre dos tres adiós el padre adiós el padre muy bien pero ahora vamos a a transformar la posición de la boca adiós el padre de esa forma vamos a cantar la primera frase con su énfasis en los acentos y la misma energía con que cantamos adiós vamos un dos y adiós el padre ok vamos a cantar adiós el padre celestial de la primera forma normal como están acostumbrados a cantarlo un dos tres adiós el padre celestial ahora con el espacio adiós el padre un dos y adiós el padre celestial está bien está bien vamos a exagerarlo un poquito más todos con las manos en ambos lados de la cama van a separar la mandíbula va a caer un dos tres adiós el padre no está bien está bien y yo entiendo perfectamente ustedes acaban de encontrar este sonido grandioso robusto y lo están disfrutando al máximo no es esa mi velocidad el curso de la mano siguen haciendo lo mismo algunos no están haciendo con perro adiós un, dos y adiós la velocidad de mi mano la velocidad de mi mano un, dos, tres adiós el maestro el reino y yo 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 ¡Gracias! Notar el volumen de la cámara y el micrófono para que no distorsionara algo. Pero notaron la presencia, la sonora, la robustez del sonido. Estas son de las cosas que eventualmente irán aprendiendo los directores de canto que participen en el programa. Miren, tengo otro ejercicio que vamos a hacer. Ahora vamos a cantar la escala de Do Mayor. ¡Gracias! Muy bien. ¿De pie? Déjenme escuchar a los caballeros. ¡Caballeros! ¡Caballeros! Las damas. Muy bien. Muy bien. Vamos a repetir ese ejercicio todos, cantando lo mismo. No, todos, todos y... ¡Gracias! ¡Gracias! No, todos y... ¡Gracias! Muy bien, ahora vamos a comenzar a practicar el cantar en armonía. Van a comenzar los caballeros. Después las lamas comienzan. Y eventualmente lo vamos a hacer a cuatro voces. Dos caballeros, dos, tres, caballeros. 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 Yo le voy a decir uno, uno y le doy la entrada. Uno, dos, pa, tres, en la misma escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, caballeros. Uno, dos, tres, caballeros. 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 Bajos Ok, vamos Vamos a cambiar ahora Comienzan las sopranos Los altos Los tenores Y después los bajos Top Bien, falta la regla Sombranos Dos, tres y Dos, tres y Dos, tres y Dos, tres y Dos y dos Dos y tres La iglesia de Jesucristo. Contratos, ustedes se pueden aprender una voz rápido Adiós el Padre Celestial Adiós el Padre Celestial Contratos, si Sopranos ya se saben ¿Ven? Contratos Adiós el Padre Celestial Una vez más, Contratos Adiós, dos, tres Adiós el Padre Celestial Sopranos y Contratos Adiós el Padre Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Tenores Adiós el Padre Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Adiós el Padre Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Adiós el Padre Celestial Adiós el Padre Celestial Adiós el Padre Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Oígame, perdón, los bajos estaban en silencio cuando se trataban aprendiendo las sopranos, contratos y tenores Entonces Entonces No pueden Entonces no pueden las otras voces Hablar cuando están aprendiendo Todos los bajos Tenores y bajos Dos, tres ¿Se acuerdan sus voces? ¿Se acuerdan sus voces? ¿Dónde la acorde? ¿Bajos? ¿Sopranos? ¿Contratos? ¡Un, dos, tres! ¡A Dios el Padre Celestial! ¡Al Hino Nuestro Redentor! Muy bien, ahora de pie Todos de puntillas A cantar el primer acorde Solamente sosténgan A Otra vez Así mismo como está el Tórax Bajan los talones Ustedes mantienen esa postura alta Que yo me imagino que Lorenz les habló De una postura correcta Al cantar ¡A Dios el Padre! Esa misma frase Todos cantan Usted puede imaginarse Una O grande en la garganta Oiga, esa O puede ser tan grande Como una bola de ping-pong Puede ser tan grande como una pelota de béisbol O hasta como una semilla de aguacate Pero a Dios el Padre Celestial No, no me hagan ¡Aaah! ¡Uno, dos, tres! ¡A Dios el Padre Celestial! 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 Que se nos acabó el tiempo Y no podemos terminarlo Pero lo vamos a aprender eventualmente Este, tomen asiento ¿Cuántos le damos las gracias A la Madre Isla? Pastor Es el comienzo Aquí tenemos unos formularios en la mano Para los directores de canto ¿Cuántos directores de canto tenemos aquí, por favor? Las unieles, por favor Para ayudarnos acá Las unieles A los directores de canto Lo que se va a buscar hacer es Conseguir a todos los directores de canto Pastor de la Asociación del Soliste ¿Ustedes se dan cuenta que Doscientos, cuatrocientas personas juntas Pueden cantar? Ustedes cantaron bien Y si no fuera por la ola Yo mismo Me quedaría Yo creo que hay fiesta en el cielo Aquí en el Soliste Vamos a mejorar nuestra forma de cantar Con la ayuda del Señor Sí, mi hermana Realmente es abierto Nosotros estamos pensando en ellos Pero es abierto Lo único Los directores de canto Ellos van a tener una ayuda De la iglesia Pero cualquiera puede agarrar eso Y llenar el formulario Es la diferencia No está limitado Realmente Exactamente ¿Cuántos le damos las gracias al Señor? Una bendición hermanos Habernos reunido aquí En el día de hoy Yo estaba ahorita leyendo Algunos comentarios Por Facebook Ente pidiendo que se haga Cada tres meses No va a ser fácil Pero con corazón No es posible Es como que yo tengo la impresión Que el pastor quiere decir Una última cosa Sí Porque los pastores Son ellos Que tienen que Ponerlos en confianza No el pastor Quiere decir algo Llenen el formulario Antes de irse Por favor Los que puedan ¿Cómo no decir algo? Yo estoy Los gringos dicen Excitado Exciting Yo estoy emocionado Emocionado Y yo vuelvo y digo ¿Por qué no podemos Tener eso hermano? Miren y que es simple ¿Por qué no aprender De manera sencilla? No es difícil Dios nos ha dado La herramienta Dios ha dado Los talentos Dios ha dado A su iglesia Todo lo que necesita Para que hoy Que es una iglesia Militante Sea una iglesia Triunfante Dios nos dará La victoria Por eso Solamente yo le voy a pedir Sean constantes No se desanimen Recuerden la cita Que le voy a decir Exactamente Donde se encuentra Yo le prometí eso ¿Verdad? Los presidentes Cuando prometen Tienen que cumplir Bueno Los presidentes Aprende Cuando prometen Tienen que cumplir ¿Verdad? La música En la iglesia La música En la iglesia Se llama así El libro El apendicido La página 64 Música En la iglesia Apendicido Página 64 De allí fue La declaración Que tomamos Y esa declaración Se encuentra En esa cita En un manuscrito Una carta escrita En Carta 198 Escrita en 1895 Misión cumplida De esta parte Hermano Dios Tiene grandes cosas Para nosotros Dios quiere hacer Grandes cosas Contigo Quiere hacer Grandes cosas Conmigo Él cuenta Conmigo Y él puede hacerlo Sin mí Pero a él Lo decidió así Que sea Contigo Entonces No deje de ser Un instrumento De bendición Para su iglesia Que su obra Pueda ser Realizada Valoremos Valoremos Lo que la iglesia Está haciendo Lo que nuestra Asociación Está impulsando Porque el propósito Es un solo Preparar al pueblo Y preparar al mundo A los que así decidan Para el pronto Encuentro con nuestro Amado Maestro Y partir a la patria Celestial Que Dios Os bendiga A su iglesia No quiero que nadie Se vaya Si me vengan Aunque sea Un poquito De jugo Galio Es una instrucción Hay más de eso Bueno Antes de mis hermanos Mis hermanos Queremos Primero saludar Y también Si queremos Presentarles Mis hermanos Los diferentes Maestros Que tenemos Hasta ahora En la escuela De música Por favor Que pasen por acá Los maestros Estamos terminando Que pasen acá Por favor Los maestros Es un equipo Grande que tenemos Ellos se sacrifican Para que nuestros hijos Nuestros jóvenes Los adultos Que puedan tener Buenas formaciones Musicales Musicales No está aquí En la oficina Lo que pasa Hay inscripciones Y la hermana Y la hermana Y la hermana Osefina La hermana Y la hermana Y la hermana Y la hermana Él entró Las mujeres Y la hermana De manera especial De la hermana Y la hermana Y la hermana Gracias Y la hermana 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 Amén. 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 Padre eterno, santo, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y por eternidad. Te damos muchas gracias porque en este día hemos pasado un momento en tu corazón. hemos aprendido de cantar y alabarte de la forma correcta que podamos Señor practicarlo y llevarlo a nuestros iglesias y que nuestros cultos a ti sean diferentes que tu nombre sea glorificado desde hoy por siempre bendice a todas las personas que están aquí en este momento que tu los dirija a sus hogares y que a la vez Señor que cada uno nos sintamos comprometidos de llevar tu mensaje a donde quiera perdónanos y hágase tu voluntad en nuestras vidas favores que te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén